El gerente del hospital, José Molina Orosa, confirmó que el tsunami de contagios de la COVID-19 ha empezado a tensionar la presión hospitalaria. José Luis Aparicio señaló ayer en Café de Periodistas que no solo se llena las camas con pacientes COVID, sino con otras patologías. Se está empezando a llenar, pero no solo de pacientes COVID, sino también pacientes no COVID. Antes de salir del hospital había tres camas libres en la parte no COVID, que ahora se sumarán las altas de última hora y las plantas COVID quedan con siete camas preocupadas. Eso ya es una preocupación que empieza a ser ya poco preocupante. De momento, y a pesar de que estamos teniendo contagios diarios por encima de los 500 casos, en planta del hospital hay 16 personas y tres en la UCI. Es manejable, pero la tendencia es que cada día hay siete ingresos más, tres ingresos más, como poco a poco hay más ingresos, pues hay que irse preparando. De hecho, ya hemos activado el siguiente paso del plan de contingencia, hemos preparado CMA como quirófano, perdón, como COVID o como UBI. La CMA la seguimos usando como CMA mientras podamos, que la CMA es cirugía mayor ambulatoria para seguir operando y no perjudicar esta espera en otros pacientes, pero está ya preparada por si hubiera que ampliar el número de camas de UBI. El 50% de los ingresados están vacunados y el otro 50% no lo está, pero eso quiere decir que hay casi un 70% de posibilidades de acabar ingresando entre aquellas personas que no han recibido la vacunación. La última vez que lo vi había un 50% de pacientes vacunados y 50 no vacunados. Pero cuidado que este dato dicho así tiene trampa, la típica trampa que nos ponen los negacionistas. En la salota tenemos un 80% de población vacunada, casi todo el mundo está vacunado. Y el 20% de pacientes menos el 20, un 17, que no está vacunada, una pequeña proporción que no está vacunada. La mitad de los pacientes ingresados proceden de ese pequeño grupúsculo de personas y la otra mitad de un grupo mucho más numeroso. Ahora el Servicio Canario de Salud está adoptando medidas para evitar el atasco por las bajas y altas médicas por COVID-19. Ya la mayoría se dan de manera automática y eso ha liberado un poco la presión en la atención primaria de Lanzarote.